Baby Porque tú y yo Te lo voy a decir Que siento yo por ti Baby Me la paso cada noche Pensando yo en ti Ya tengo tiempo, baby Que no te vi No sé cómo se la está pasando sin mí Lo único que quiero es que estaría feliz Yo soy el culpable porque nunca volví Déjame tomarme un tiempo Pa' pescarme no caer en los recuerdos Vintieron en mí, no voy a acierto Me pegó un asfalto Me mandaste para abajo con el diablo Todas mis vidas son pedazos Pero el reflejo anda sin ti en mis brazos Dios ayúdame ¿Cómo la puedo ser? ¿Para qué? Ya no piense yo en ella Yo tengo tiempo, baby Que no te vi Que no te vi No sé cómo se la está pasando sin mí Lo único que quiero es que estés feliz Yo soy el culpable porque nunca volví Va pasando el tiempo y ya no te veo Pero espero que alguien te trate bien, te lo deseo Fui culpable y te dañé el corazón entero Ahora en el cuarto me encuentro Pensándote en las veces que pasé acariciándote Y tú tentándome, eso nunca lo olvido lamentándote Pero ni modo, pasó lo que pasó No supe valorarte, baby, it's my fault Ahora me la paso con el AK y la Glock Mirando al reloj, recordando cuando solo éramos tú y yo Sabes que aquí estoy con Exo en el estudio Dedicándote canciones para ti, mi amor Tengo tiempo, baby, que no te vi No sé cómo se la está pasando sin mí Lo único que quiero es que estés feliz No soy el culpable porque nunca volví costsan para hacer ti No soy el culpable porque nunca volví No soy el culpable porque nunca volví A 40 años en el Oh, Relan.